Si Tabaré Vázquez es el candidato, la oposición tiene poco para hacer. ¿Tendría que pasar cosas graves dentro del Frente? Claro, tendría que pasar cosas graves. No, pero no tiene poco para hacer. O sea, yo creo que no hay con qué darle en esta situación actual, donde la oposición poco hace para justamente ganar la elección. No hay que olvidar, el 50% de la gente no votó al Frente Amplio, el 50% de la gente votó al Frente Amplio. Vos me dirás, qué votación brutal para un solo partido. Sí, bueno, pero la mitad del país no votó al Frente Amplio. Hay que olvidar eso. Hay una mitad del país que no votó al Frente Amplio. Y por tanto, está, me parece a mí, todavía huérfana de liderazgo. O sea, ¿por qué? Porque la oposición no ha dado la talla. Ni en el gobierno de Tabaré Vázquez, ni en este gobierno todavía. No ha dado la talla para mostrar una alternativa democrática al Frente Amplio. ¿Y eso desde la opinión pública cómo se ve? ¿Emerge alguien más con...? A ver, la figura de Bordaberri es una figura fuerte y si hoy miramos las figuras de la oposición, creo que es la que más sobresale. Sobresale solo, ¿sí? Está dentro del Partido Colorado, es más Bordaberri que el Partido Colorado. A lo que voy es. Y a la gente eso tal, le parece bien como a nivel de simpatía, pero si yo estoy pensando en un gobierno, yo quiero equipo, yo quiero... Que fue lo que le pasó en las elecciones pasadas también, Bordaberri tenía mucha fuerza, pero la gente lo veía muy solo dentro de ese Partido Colorado. El Partido Nacional, ya el hecho de que la calle se retire y queden varias otras figuras queriendo levantar la mano, da una sensación de algo, hay más para elegir, ¿sí? Y eso todavía le juega a favor del Partido Nacional. Muestra más estructura también, ¿no? Claro. Hay muchas reuniones de... Claro, lo que no quiere decir es que el Partido Colorado no lo logre de aquí, falta mucho para las elecciones, eso está claro. Y está claro que entre los votantes de la oposición todavía hay un grupo fuerte que no siente que haya un... No haya una persona, sino una opción de gobierno fuerte, que no se siente cercana al gobierno actual, pero tampoco se siente identificada con la oposición. Mariana, ¿y a Bordaberri se lo identifica como muy de derecha, de derecha? Porque digo, si el grueso del voto está en el centro, ¿eso no lo perjudica? Bueno, de hecho fue lo que lo perjudicó la otra vez, ¿sí? Claro, pero se ha arrancado de un piso muy bajo. Claro, pero no es solo eso. Bordaberri es una persona que se independiza de su apellido, se independiza de su partido, se independiza de su ideología, él no se presenta. Él ha ideológico, dice, yo lo que me preocupan son los temas, y él en eso lo maneja bien, porque realmente quien quiera atraer de distintos lugares tiene que tener esa autonomía y no identificarse con una única cosa. El tema es que todavía es eso, es él solo. Y él solo, por más que tenga mucha fuerza, no puede. Estamos ya en el tramo final, Claudio. ¿Cuáles ves que son los problemas mayores para Mujica como presidente en lo que queda del periodo? Sí, si me permitís, yo voy a decir, como estamos en el tramo final, yo creo que son problemas de Mujica y no son solo de Mujica los problemas que quedan. Es decir, los problemas de la educación, de la seguridad y de la nueva marginalidad son problemas que son de Mujica porque están en el gobierno, pero que son de toda la sociedad. En esos tres temas, por lo menos en esos tres temas, tendría que haber algo así como política de Estado. O sea, tendrían que reunirse, realmente es un problema que va, que ya le afecta al Frente Amplio en el gobierno, va a afectar al que gane en la próxima elección, sea del Frente Amplio o sea del blanco, o sea colorado. Y por tanto, la semana pasada le hizo una entrevista a Javier Solana, el exsecretario general de la OTAN, donde habló sobre la ausencia de liderazgos fuertes en el mundo. Entonces, y sobre que los liderazgos actuales en el mundo andan con las luces bajas, quiere decir que no ven nada, no andan con las luces largas viendo por dónde puede venir el futuro y entonces no se resuelven las crisis, la crisis de Estados Unidos, la crisis del euro, la crisis de Japón, etc. Yo creo que en Uruguay andamos con las luces bajas también, a nivel de liderazgos. O sea, y para andar con las luces largas no hay más remedio que agarrar los temas grandes, los enormes temas de la marginalidad nueva, la educación y la seguridad, y dejarse de embromar con que yo lo tomé primero, lo tomé segundo, y dejarse de embromar con que yo estoy en el gobierno y vos estás en la oposición, porque yo estoy en el gobierno ahora y me está afectando ahora, pero cuando vos ganes y estés en el gobierno porque estás ahora en la oposición, te van a afectar del mismo modo o peor si no lo resolvemos. Porque este es un tema que va en el sustrato cultural del Uruguay, se va desarrollando. Hace 10 años las encuestas y las estadísticas del Instituto de Estadística mostraban que el 50% de los niños nacían en los hogares más pobres. Bueno, esos 10 años pasaron, los niños crecieron, y esos niños se educaron en qué valores, en qué escuelas, en qué ámbitos de seguridad, en qué ámbitos de contención. Bueno, esto sigue ocurriendo en la sociedad. Y si eso no es encarado por encima de los partidos, por todos los partidos, pero por encima de todos ellos, sin tratar de sacar ventaja electoral o política, entonces el Uruguay está en una situación de futura crisis importante, no ya económica, porque podemos nadar en plata y tener una sociedad como el Far West. Yo prefiero tener menos plata y tener una sociedad más segura, más educada como la que teníamos antes, y tener menos plata. Porque Mariana decía, la gente todavía no le llega a eso. Y dice, es verdad, no le llega. En el 99 tampoco le llegaba. Y Brasil devaluó en el 99, después vino el desastre argentino, después vino la corrida, después le llegó a la gente. La gente normalmente no anda haciendo estos análisis que hacemos nosotros. Es mucho... La gente trabaja en su trabajo, no tiene tiempo tampoco para hacer esas cosas. No quiere decir que sea boba y que no se dé cuenta, ¿no? El tema de esa marginalidad empieza a preocupar, porque se empieza a ver que... Bueno, pero eso no... Entonces después no van a alcanzar recursos para la seguridad, para ser seguro, y porque hay gente que va quedando realmente en el mar. Y para mí eso se resuelve con grandeza de espíritu, amplitud de miras, mirando a largo plazo. Y no tratando de sacar ventaja en el mar. Y acuerdos nacionales, donde todos se comprometen. Sí, sí, totalmente. Sí, porque sobre esos temas se armaron comisiones que quedaron ahí en esa cosa de la ganada. Todos perdemos y todos ganamos. Donde muchas veces esas comisiones envían delegados que no tienen realmente poder fuerte. Espeso político. Sobre esos temas vamos a estar dialogando con actores políticos en los próximos capítulos de este programa. Muy bien. Yo les agradezco mucho la participación, Mariana Pomiez de Cifra. Gracias a ustedes por invitarme. Claudio Paulillo, director de búsqueda. Encantado, mucho gusto. Mañana claves económicas con Nicolás Lucic. Ya les estuvo anunciando cuáles son los temas que vamos a estar tratando. Nosotros volvemos dentro de siete días con más claves políticas aquí en Nuevo Siglo TV. Muchas gracias. 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 Gracias.